En este altar, hicimos un juramento. Un juramento de amor eterno. Juramos amarnos para siempre. Que ya se te olvidó. Contéstame. Ya se te olvidó. No, no te vas a ir sin que me contestes. Ya se te olvidó. Mírame. Ya se te olvidó. No. Nunca voy a olvidar que aquí en esta iglesia te juré amor eterno, Juan. Pues entonces vente conmigo. Vamos a ser felices. No puedo. Si yo me voy contigo, mi mamá se morirá. Eso no es cierto. Tú me lo dices porque no quieres. Porque no te importa lo que yo siento por ti. Sofía, me estás arrancando el corazón. Juan, Juan, por favor. No me dices nada. A ti te casaron con el Fernando ese, pero tú me elegiste a mí aquí mismo, enfrente de este altar. Y ahora te niegas a cumplir tu juramento. Tienes que entenderme. Todo eso. Mejor ya cállate. Cumple con tu juramento. No puedo. No puedo. No puedo. Escúchame, mi amor. Antes, yo le daba gracias a Dios por haberte conocido. Ahora maldigo ese momento. Lo maldigo mil veces porque me estás condenando a vivir sin tu amor. Juan. Por favor, déjame ir, ¿sí? Aquí estoy, mamá. ¿Querías verme? Sí. Siéntate junto, Jimena. Quiero hablar con las dos para darles una excelente noticia. Raquel Uribe regresó a su hacienda. ¿Raquel Uribe, la tía de Octavio y Benito? Sí, sí, la misma. Por supuesto que fue una grata sorpresa para mí. Raquelito y yo nos reunimos y estuvimos platicando largamente. Y las dos coincidimos en el parentar. ¿En el parentar? Sí. Haremos una boda doble. ¿Qué? Ustedes se casarán con Octavio y Benito el mismo día. ¿Qué les parece? No sé cómo Sofía puede dudar de tu capacidad. Todo el día te la pasas trabajando, preocupado por el bien de la hacienda. Usted me dio esa obligación y para mí es un deber sagrado. Debo velar por el patrimonio de todas ustedes. Gracias, Fernando. Siéntate, siéntate. Te traje un café. Sí, gracias. Con permiso. La fragancia que usa es inconfundible. Siempre me ha gustado el dolor de su perfil. Huele a usted a una mujer exquisita. Estoy convencido que si usted quisiera podría encontrar un hombre que la amara. como usted se merece. Siempre hay que aprovechar las oportunidades que la vida brinda y déjalas pasarse con la estupidez. No, no, no. 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 ¡Gracias! Te traje un pez, Sofía Por favor, no lo rechaces De verdad, deseo que te sientas mejor Anda, tómatelo Gracias Esta noche volverás a ser mía El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar No era un sueño No te soñaba Eras tú Eras tú de verdad No hables Tú me dijiste un día Que las palabras Romperían la magia No hables Quédate así conmigo Abrazados Juntos Así Morir por ti Pensaba Que si ya no ibas a estar conmigo No tenía deseos de seguir viviendo No quiero que vuelvas a pensar eso Yo siempre voy a estar a tu lado Sofía Tienes que tomar una decisión No podemos seguir así Si tú y yo nos amamos Pues tenemos que estar juntos Pero No, no puedo hacer nada Me siento Me siento atrapada Mira Yo no soy un hombre que se oculte Siempre duele la cara Pero ya me cansé de venir aquí Como si fuera un ladrón Además ¿Tú qué? Si tú eres una mujer bien valiente Tienes que tomar una decisión Podríamos escapar nuestra felicidad Tenemos que hacerlo, Sofía Vamos, Sofía Vámonos juntos No puedo, Juan No puedo abandonar a mi madre Entiéndelo Pero si yo voy a abandonar a mis hermanos Yo haría lo que sea por estar contigo Porque seamos felices Espérate, espérate Yo estoy seguro No te preocupes No, no De todos modos Pueden descubrerte Vete, Juan Pues de todos modos Vamos a enfrentar esto de una vez Vamos a defender nuestro amor No, 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 no Juan, te lo suplico, por favor Juan, tienes que irte, Juan Pueden descubrerte, por favor Pienso Pienso muy bien lo que te dije Pienso muy bien lo que te dije Gracias por ver el video.